Novena de Navidad La vida nos recuerda que hay más alegría en dar que en recibir. Navidad es un tiempo para meditar acerca de la generosidad. Si como cristianos compartimos de lo que tenemos con los más necesitados, ha llegado la Navidad. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Quiero de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad. Venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Rey de las naciones, Emmanuel, preclaro. De Israel, anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, y a la oveja arisca, y al cordero más. El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Letra en regalos, en su vida en su rol Ropopombo, Ropopombo San Pablo, comunicando valores